Te quita, quita, tu sonrisa, por dos de ropa, iluminando los días, despiente de pasar. Iluminando los días, tu morenita, después tu sonrisa, y al que brilla, cada día más, cuando besa, tu abriga, a ver el lugar. Como un ave te pasó, tu mamá a la vez de llorar, y cantando los colorados, las estrellas salen a brillar, y al que te tomo en tus manos, y al que te tomo en tus manos,